Un saludo para todos amigos, aquí estamos nuevamente para realizar un nuevo video de una ayuda, una guía que quiero darle a todos aquellos que están ansiosos ya esperando el famoso 11 de noviembre que Aliexpress está preparando para todos nosotros, todos sus clientes. Pues bueno, en este video yo quiero mostrarles para mi las principales tiendas oficiales de marcas reconocidas que pertenecen o trabajan junto con Aliexpress, pues en este caso yo les voy a hablar solo de artefactos electrónicos y como todos ustedes saben la fecha ya prácticamente está encima así que tenemos que tener ya decidido que es lo que vamos a comprar para ver los montos necesarios de dinero que vamos a necesitar. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos una vez con esta primer página, Fantasy Technology, como ustedes van a ir viendo en todas las páginas, este logo del 11.11 de Aliexpress está solamente en las tiendas oficiales que están ligadas a Aliexpress. Hay otros vendedores que no tienen este logo, pero solamente tienen algunos pequeños descuentos o algunos cupones. Aquí realmente los descuentos son reales, como podrán ustedes ver en el caso de este de Fantasy Technology, maneja diferentes marcas de teléfono y así ustedes van a identificar realmente. Los equipos que están con un descuento, van a ver el precio anterior y el nuevo precio que va a ser aplicado recién en la fecha 11.11. Esta tienda tiene muchas ventas, tiene muy buena reputación, tiene diferentes modelos, como ustedes pueden ver desde los últimos, Xiaomi, accesorios, auriculares. Entonces, tómenla en cuenta amigos, siguiendo con otra tienda también que es de teléfono y es muy conocida por todos nosotros. Está la Mi Retail Store también, que tiene diferentes cupones a la mano para aquellos que lo necesiten. Y aquí obviamente estamos especializados en el tema de Xiaomi, como pueden ir viendo, diferentes accesorios, diferentes modelos, muy buenas ofertas que van a estar disponibles en el 11.11. Sigamos con la siguiente tienda, que es una tienda que yo particularmente he utilizado bastante, la Xiaomi Online Store. En la cual se manejan muchos, muchos modelos de teléfonos Xiaomi, así como diferentes accesorios, como pueden estar aquí viendo. Por ejemplo, este, miren, el Xiaomi Hybrid Pro 8T va a estar en $17 ese 11 de noviembre, así que un excelente precio. Diferentes tipos de auriculares, o los monopod para hacer las selfies, o en grupo. Los famosos teléfonos ya todos conocidos como el Redmi Note 4, que en esa fecha va a estar en $137, realmente un regalo. Entonces, si seguimos bajando, vemos muchas más ofertas de diferentes tipos. Parlante, smartwatch, las cámaras, realmente esta tienda tiene de todo. Yo se las recomiendo a ojo cerrado, porque yo la he manejado bastante, mis teléfonos yo la he recibido de esta tienda. Ya si bajamos un poco el estándar a la siguiente tienda, estamos hablando ya de una marca un poco más simple, de gama media a baja. Como es la marca Doji, que igual yo la he manejado bastante, y he traído igual de esta misma tienda. No va a ser la excepción, también va a tener diferentes ofertas, aquí pueden apreciar, como el famosísimo Doji X5, que fue su principal motivo de venta desde el 2016 hasta este año igual. Un móvil bastante económico y simple, para aquellas personas que están iniciando. Así como también el Doji X5 Max, que también fue muy famoso por tener una de las primeras baterías de 4000 mAh. Entonces, si ustedes ya van buscando, tal vez encuentren algún teléfono que esté acorde a sus necesidades. Y después de verificar que las bandas estén correctas para nuestro país, ya ustedes tomarán la decisión final. Es una recomendación que les doy, si seguimos con otra tienda más, aquí tenemos la muy famosa tienda BlueDio. BlueDio Official Store, donde te van a encontrar de diferentes tipos de accesorios, todo lo que es el tema inalámbrico. Los famosísimos BlueDio, los famosísimos BlueDio T2, está también el T2S, el T2 Plus, está el T3 Plus. Realmente tienen una amplia gama de productos, los parlantes, muy conocidos como el BS5, también está el BS3. Todo esto va a estar en oferta de diferentes precios, de diferentes calidades. Entonces, la tienda BlueDio ya tiene una reputación muy, muy bien ganada. Yo de esta misma tienda he traído diferentes tipos de auriculares, cascos y los mismos parlantes que ustedes ya han visto en todos mis unboxings. Yo a ojos cerrados confío en esta marca. Muy buena calidad de sonido, muy buena vida útil de la batería, así como la duración. Entonces, tómalo en cuenta. Ya que hemos salido del segmento de los teléfonos, hemos ingresado de aquí en adelante todo lo que va a ser parlantes y auriculares, continuamos con esta otra marca, Tronsmart, que también es otra tienda oficial que trabaja en AliExpress. Si ustedes ven acá, aparte de lo que son diferentes tipos de cables o conectores para el vehículo o para la pared para tener diferentes tipos de conexiones USB, también se manejan algunos power banks y también tienen a mano, si ustedes van bajando, van a encontrar parlantes, parlantes Bluetooth como este de acá. Si ustedes investigan en el internet, la marca Tronsmart en sus diferentes modelos de parlantes Bluetooth, van a encontrar muy buenas críticas sobre esta marca. Por algo se las estoy mostrando, amigos, porque yo la conozco esta marca. Incluso grandes youtubers de renombre tienen de su uso personal parlantes de esta marca. Principalmente a mí me llama la atención este de acá, el T6, que dicen que tiene un sonido 360 porque vota por toda la circunferencia del parlante. Y aparte que tiene una muy buena autonomía de batería. Bueno, siguiendo con la página de Blitzwolf, otra marca también muy reconocida. Otra tienda oficial que maneja diferentes tipos de accesorios como este interesante power bank solar. Ustedes pueden apreciar, va a estar en un precio de 43 dólares. Accesorios para el auto, para asegurar nuestros teléfonos, cargadores de calidad con un amperaje real versus otros que no son lo que dicen. Este tipo de cable es muy famoso, si ustedes lo buscan. Es prácticamente como un cable irrompible porque hasta puede jalar hasta vehículos según la descripción. Porque el material con el cual está hecho es prácticamente indestructible. Para aquellos que tienen problemas con sus cables que no le duran, pues aquí tienen amigos la solución a sus problemas. Seguimos bajando. Hay cargadores inalámbricos, adaptadores de micro USB a USB tipo C. Algunos adaptadores USB. Y ahí hay infinidad, hasta incluso también manejan otro tipo de parlantes Bluetooth. Como lo pueden aquí ver, está un poco opaca, pero seguramente está más abajo. Y no está por acá debajo, parece que no lo han sacado en la portada. Pero si ustedes buscan el parlante Bluetooth de Blitzball, tiene muy buena crítica también en el internet por tener una alta potencia y unos muy buenos bajos. Entonces tomen en cuenta esta tienda también. Siguiendo con la otra tienda oficial de la marca Away. Aquí la tienen. Que se especializa en el tema de auriculares tanto sencillos como inalámbricos, Bluetooth o de tipo Sport como estos de acá. Esta marca Away tiene excelentes críticas en sus diferentes modelos que ha ido sacando en estos últimos años. Así que se las recomiendo amigos, denle una mirada. Así como también a la siguiente tienda que es la Q-Caseta. En la cual manejan diferentes tipos de auriculares. Aquí vamos viendo. Principalmente son auriculares no inalámbricos, pero también manejan algunos que son inalámbricos. Yo he traído esta marca y tengo actualmente uno de mi uso personal. Y déjenme decirles que con esos precios que ustedes ven ahí de 3, 4, 5 dólares. Tienen una calidad realmente aceptable para ese precio. Y todo va a depender de la calidad de la música que ustedes le coloquen. Fíjense, hay infinidad de modelos. Son modelos incluso que salen bastante de lo común. Entonces eso es algo como un modelo exclusivo que tienen esta marca Q-Caseta. Siguiendo con la página de U-Green. Es otra marca muy buena que tiene una amplia variedad de accesorios en cables o adaptadores. Como pueden ver acá. Extensores de HDMI de macho a hembra. De HDMI a VGA. O otro tipo de conversiones también. De VGA a HDMI. Cable óptico para el tema de audio digital. Con los cine en casa. El micro HDMI al HDMI. Realmente hay una amplia variedad. Y como ustedes pueden ver, tiene unos acabados de primera. En toda su construcción. Diferentes tonos. Diferentes colores. Para todos los gustos que ustedes necesiten amigos. La marca U-Green. Incluso también maneja algunos tipos de adaptadores Bluetooth para el auto. Como este de acá. Entonces tómalo en cuenta. Y ya que he mencionado el tema de vehículos. La siguiente tienda seguro que le va a agradar. La tienda Huntsun. Top Brand. Igual. Porque esta maneja toda una amplia gama de accesorios. De cámaras frontales. De espejo. Cámaras de retro. GPS. En diferentes calidades. Como pueden ver aquí. Esta es una de las que más encargan. Por tener chip. Y por tener Android. O este tipo de acá. Que es una mini cámara. Que también le sirve como un Wi-Fi para su vehículo. Entonces no está de más amigos. Hay muy buenos precios en esta marca. En esta tienda que va a estar disponible el 11-11 también. Ahí le voy mostrando toda la amplia variedad. Fíjense. Diferentes modelos. Muy interesantes. Bueno ya. Estamos entrando a las dos últimas tiendas. Como no vamos a hablar de esta famosísima marca. Que también tiene su tienda oficial. En AliExpress. Como es la marca Kingston. Todos conocemos la marca Kingston. Y bueno aquí tenemos las ofertas. Que ellos van a estar listos. Para darnos el 11 de noviembre. Como no ser desde luego las famosas tarjetas micro SD. En diferentes velocidades. En diferentes capacidades. Así como también tienen algunos tipos de teclados. Discos duros desde luego. Memoria RAM. Los flash memories. Obviamente todos conocemos la amplia gama de productos. Que tiene la marca Kingston. Y Kingston. Pues si ustedes compran los originales. La calidad está garantizada. Y bueno. Para mostrarles la última tienda. Es una marca que yo la conocí. No hace mucho. Y me traje algunos flash memories. De estos OTG. Realmente me sorprendió la calidad de esta marca. Esa Get. Tanto en este mismo modelo. Por tener el puerto micro USB en un extremo. Y el puerto USB 3.0 del otro. Y para un valor de 10 dólares. Y tener un flash de 16 GB. Yo lo veo excelente. Pero hay algo también interesante acá. Que otros modelos de discos duros externos. Que tienen la capacidad de convertirse en como un router. Y compartir todo el contenido que tiene dentro. Y aparte que tiene su propia batería interna de 3000 mAh. Así que esta tienda de EAG. Tiene infinidad de diferentes modelos de flash memories. En su gran mayoría son 3.0. Fíjense estos modelos muy originales. Que salen del formato común de los flash memories que hemos visto. Que todos conocemos. Este tipo de disco Uro. Igual miren interesante el diseño. Así como algunos hub USB. Para ampliar tal vez algunas tablas que son OTG. Entonces amigos. Es interesante. Esta marca tiene una amplia variedad. Y no olvidaba mostrarles este. Que está muy de moda por otras personas que lo requieren. Son los flash memories que se desbloquean con la huella digital. Así que. Esta tienda está con la tecnología a la orden. Entonces amigos. Con todas estas tiendas que les he estado mencionando. Y les he mostrado. Cerramos el tema de todo lo que es electrónico. Yo solamente les quiero dar una recomendación final. De que cuando llegue el momento de hacer las compras. Y van agregando sus cosas al carrito. No habiliten dinero en exceso. ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren comprar por ejemplo un teléfono de 200 dólares. Saben que vale 200 dólares. Quieren comprar dos teléfonos. Yo les recomiendo que primero habiliten solamente 200 dólares. Para comprar el primero. Y de que efectúen la compra. Ese primero. Recién habiliten los otros 200 para comprar el segundo. No vaya a darse el caso de que. Se le cobre doble por el primer teléfono. Y ustedes quedaron colgados con el dinero. Eso ya ha pasado anteriormente. Entonces yo les doy esa recomendación. Porque en ese momento. A las 3, 4 de la mañana. Cuando empieza a activarse. Esta fecha. Porque ya empiezan. Todo el mundo a comprar. Tenemos que tener todos los recados necesarios. Y los cuidados para no estar fallando. Porque si algo hacemos mal en ese momento. Las unidades que están en oferta. Son unidades limitadas. Cantidades limitadas. Así que tenemos que ser bastante prácticos. Para no fallar. Y así poder conseguir los mejores precios. De los artículos que nosotros deseamos. Con esa recomendación principal amigos. Quiero dar por acabado este video. Cualquier duda o comentario. Sean libre de escribir aquí abajo. Desde luego les voy a dejar. Todos los links de las tiendas. Aquí abajo del video también. Un saludo para todos los amigos. Que nos contactamos por el whatsapp. Por el facebook. Por twitter. Por todas las redes sociales. Entonces va a ser hasta un próximo video amigos. Un saludo para todos. Y nos vemos por el internet.